en gente los dibujos animados las caricaturas como ustedes lo conocen muchas veces en la parte de latinoamérica nos tenía engañado a todos incluyendo a mí nos tenía engañado pero bueno para verlo de 26 likes compartan mi canal para ayudarme que sé que realmente lo necesito y también que más que no se me olvida así comenten aquí abajo que ellos creen que son bad si queréis juego si queréis de terror si queréis otro tipo de vida lo que sea lo subiré empezamos con el hilo lamentablemente no tengo cascos así que esto es todo hasta el vídeo para el momento que se escuche antes de comenzar feliz navidad a todos y espero que la igualmente hombre no va a parar de que nunca pasen muy bien quiero contarles que estamos a casi nada de llegar a 100.000 suscriptores ella no va ni por 60 bueno sigamos oye 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 ustedes entendieron lo que iba a regalar porque yo no esperate a ver que dice ah 100.000 suscriptores ah no yo si no 1.000 suscriptores somos muchos la verdad y me gustaría regalar una caja de prima más color lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal bueno perdón por lo que te voy a decir yo te respeto mucho pero parece que tenía una papa en la boca así que suscríbete mi proceso creativo 10% dibujar 90% elegir la música para dibujar míralo, míralo y así quieres ser un artista sobresaliente que es muy famoso cuando tienes material de dibujo baila, baila pero no su amor me paro con los cucharos sin el cual te contigo voy con el sí sin el cual yo lo voy a necesitar acá te voy a placer pero sigues teniendo material de dibujo un anuncio no me lo puedo creer ¡Vamos! Espero que la tensión que va a sonar ahora no tenga coca ¿Se carga primero? Vamos a ver el pincón ¡Lo escribo! ¡Yo! ¿Cómo va, mi dibujo? ¡Espera que esté bien ¡Vamos a empezar! yo en el pajama estoy dibujando a una hermosa persona capaz de cumplir todos sus sueños y que merece toda la felicidad del mundo yo breve historia del arte el arte comenzó como una necesidad y pues ha sido que hemos hecho artistas hentai artistas normales a favor de los artistas normales que cabrón muchos de todos espero que no me dejes maldísimo el video yo viendo como sigue viendo este video la cita perfecta no existe vale a ver jajaja 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 ostias ostias perdón 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 ahora lo pondré de nuevo para atrás no 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 Y les dejen de publicar mis videos en su edición y nunca más me muestran de ellos Así que suspirete y activa la tapa de su voz ¡Paz! 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 ¡Cajay! ¡Parece que no saben decir a esta cosa! ¡Pero que ni moro! ¡Que lo quea! ¡Que lo quea! Ok, tranquilo, usa la goma ¡Qué malo! ¡Mamá! ¡La misma guerra de una! Es que es buenísimo, tío Perdón, necesito hacer ejercicios de relajación Tiempo que paso produciendo arte Tiempo que paso compartiendo memes sobre lo difícil que es ser un artista ¡Ah! ¡Este es un artista! ¡Mi maldición! ¿A quién soy? ¡Patético! ¡Carga tus dibujos! ¡Patético! ¡Carga tus dibujos! ¡Ah, sí! ¡Que tú haces recolor! ¡Oh! ¡Me leo mi maldición! ¡No tienes! ¡Aquí me he hecho recorrer! ¡Papá! 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 ¡Mamén! ¡Chus! ¡Papá! 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 Hasta ahora no me puedo hacer así ¡ijo! ¡Si! 在arlo se aceptan críticas constructivas que Dios que Dios este soy yo terminar mi dibujo comenzar un dibujo nuevo ok la profe alguien de aquí sabe dibujar yo el profe mis amigos escribiendo con delineadores yo así aquí que malo cuando estás entintando tu dibujo y de casualidad cometes un error eso fue modido eso es la bibliografía de Móvil yo su dibujo bien humilde pero bien bonito mi compa bien ilusionado pidiendo consejos como si el dibujo de atrás estaba así se me parece sea el juego del choque de jugué, hace poco. Qué malos, qué suerte. Ayuda a mi novio a que siga estudiando música, toca bonito, gracias. Estas son metas de pareja y no ventilladas de fumar marihuana juntos. Estos son los que han quitado las bombas, la batería y bajo. Es solo turo. Cuando le roban las verduras a tu mamá de los tamales para crear tu propia exposición de arte y así venderlas a un precio muy caro. Eso es lo que me siento, ¿qué va a servir para ti? Tengo un primo que es profesor de dibujo y me mostró este video y me dijo espero que vos no veas estos videos porque son reyotontitos y tiene razón, da un recrín. ¿Qué? ¿El video? ¡Ja, ja, saludos! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! ¿No me saludas? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? El número de desprecio, sí, sin desgracia. Me salieron dos anuncios y los vi sin saltar, todo sea por la supervivencia del tío Amo Divulgar. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Sigo esperando mi saludo. ¡Tengo miedo! Y un saludo para Ronald Pérez ¿Se ha ido a mí o qué? También la dije, ¿vale? Y me coge de teclado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!